Música Señores con alegría, les cantaré por escala Señores con alegría, les cantaré por escala Para la sombrilería, solamente es la pehuala Para la sombrilería, solamente es la pehuala Ay, 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 la pehuala lucido Ay, 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 la pehuala lucido Y aunque no sé de ti, no creas que yo te olvido Y aunque no sé de ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay Música Música La pehuala resonante Por música y cantadores La pehuala resonante Por música y cantadores Tiene muchos comerciantes Y hombres muy trabajadores Tiene muchos comerciantes Y hombres muy trabajadores Ay, 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 ay La pehuala lucido Ay, 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 ay La pehuala lucido Y aunque no sé de ti No creas que yo te olvido Y aunque no sé de ti No creas que yo te olvido Ay, ay, ay La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta No creas que yo te olvido